¡Hola amigos! ¡Buenos días! Bienvenido a vuestro canal de YouTube Lugares con Encanto. Hoy otra nueva ruta de senderismo. Vamos a ir a un lugar que se llama la Poza del Romance y vamos a partir desde el área recreativa y zona de acampada El Bacal, que está en Jallena. Tenéis que coger el coche, llegar a Jallena y en el mismo Jallena ya veis todas las indicaciones que os llevan a este área recreativa. Si la cámara se gira, pues mirad, tiene sus grifos de agua, sus barbacoas, sus mesas, sus sillas. Es un recorrido de 10 kilómetros, 5 de ida y 5 de vuelta. Y nada, como siempre espero que os guste y seguidnos en la aventura. Y aquí, a los 100-200 metros, una de las primeras fuentes que vamos a encontrar con agua potable. Sólo hay dos fuentes, esta y otra más. Y en el camino no hay agua. La tenemos que llevar a nosotros en la mochila. Hay agua para bañarse, pero no para beber. Y esta es la segunda fuente. Y aquí está esto un poco embarradillo. Pero se cruza bien. Quizás los niños tengan más problemas. Pero vamos bien, vamos bien. Gracias por ver el video. 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 Y ya está. 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 y ya está.